La casa, como si no te has ido, ¿sabes? O sea, ves cada rincón tan familiar, está tan metido que no es que dices ¡Ay, recuerdo esto! No, sino que es natural. Ahí está lo que mis ojos han visto toda mi vida y ahí está eso en el mismo lugar y aquí está esto que le pasó el trapito en la casa y es la casa. Luego de siete años, la actriz venezolana Gledis Ibarra regresó a su país para reencontrarse con un público que la ha seguido durante más de 40 años de trayectoria artística. En 2014 se casó con el ingeniero inglés Martin Smith y emprendió su viaje a Londres. Ahí ha tenido la oportunidad de participar en obras teatrales y compartir sus conocimientos actorales con la comunidad latinoamericana. Para ella, Venezuela nunca ha dejado de estar presente. En cada lugar del mundo hay un grupo de venezolanos donde quiera que tú vayas. O sea, el mapa lo tenemos lleno de nuestra bandera, de lo que somos. Cada vez que uno está ahí, que esperan después de una función, que llegan, que te dan un abrazo, que dicen Gledis, qué chévere que estás por aquí. Y cada vez que se presenta también algún cantante venezolano, que uno va con entusiasmo a aplaudirle y a sentir que un pedacito de nosotros está llegando a visitarnos. Tiene en su haber numerosas novelas, obras de teatro, series, películas y premios que han reconocido su talento. Esto es una carrera que se aprende cada día. Si ahorita piensan que yo soy buena actriz y hace 15 años pensaban que yo era buena actriz, soy una actriz diferente ahorita, con muchos más recursos y elementos que manejar, porque vas descubriendo de ti misma más para entregar al público. La Monstra es una pieza teatral original del dramaturgo uruguayo Ariel Mastandrea, ligera y llena de humor negro, que ha cautivado a espectadores de Uruguay, México, Argentina, España y Colombia. Y Gledis Ibarra llega de la mano de la productora de sueños para hacer lo mismo en Venezuela. Gledis Ibarra presentará La Monstra el próximo 19, 20, 21 y 22 de enero en el Centro Cultural BOD en el este de Caracas y posteriormente el 4 de febrero en el Teatro Juárez en Barquisimeto, Estado Lara, ubicado en la región centro-occidental del país. Está llegando a mi vida en un momento de madurez actoral y tiene una exigencia que me hace descubrir cosas que digo, ay Dios mío, no me había atrevido a pisar este rincón de mí misma nunca y ella me ha llevado a hacerlo. Y es una cosa hermosa porque es que así tú metas una basura debajo de una alfombra, eso no hace que deje de desaparecer la basura. Así tú guardes dentro de un gabinete tus cosas oscuras, eso no hace que eso desaparezca de ti o de la humanidad, eso está allí. Y La Monstrua saca las verdades que nosotros ocultamos, las maldades que hay hasta en los rostros más angelicales. Nos habla de aquellos lugares que quizás nosotros no queremos atender como seres humanos, de esos lugares a los que quizás uno los quiere dejar apartaditos, pero que sin embargo forman parte de nuestra naturaleza. Todos formamos parte de a lo mejor este gran circo que es la vida. Somos diferentes y el hombre es el lobo del hombre, es decir, tenemos lo bueno y lo malo. Quienes deseen asistir a la obra pueden adquirir las entradas en las taquillas de los teatros y en ticketmundo.com. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.